Así preparamos un hígado con yuca al estilo carretillero. Una deliciosa receta para combatir la anemia. Tenemos por aquí 500 gramos de hígado fresco. Lava, limpia y corte en tiras delgadas, así como se aprecia en tu pantalla. Lo llevamos a un bol para hacer la marinada mezclándolo con sal al gusto. Una cucharadita de ajo molido. Una cucharadita de orégano molido. Tres cucharadas de ají panca molido. Tres cucharadas de vinagre blanco o tinto. Un chorrito de aceite, pimienta al gusto y una pizca de comino. Mezcla bien y deja macerar por 30 minutos aproximados. Mientras tanto ponemos a cocinar medio kilogramo de yuca. Para darle sabor y cocción uniforme, le agregamos una pizca de sal. Para acompañar esta receta carretillera, preparamos una ensalada fresca a base de lechuga repollada, la cual la cortamos por la mitad, luego en tiras delgadas. Y la pasamos por agua limpia y un poco de vinagre para retirar toda impureza. Movemos muy bien y la pasamos por un colador y reservamos. Pasado los 30 minutos aproximados, es hora de poner a calentar un sartén con un poco de aceite. Cuando esté bien caliente, añade los trozos de hígado condimentados. Para darle un sabor especial, saltea un poco y remueve hasta que la carne absorba todo el líquido que suelte. Cuando tengas este resultado, retira del fuego y reservamos. Como puedes ver, la yuca está en su punto, suave y deliciosa. Apaga el fuego y córtalas en trozos pequeños. Acompañe este plato con un sabroso ají carretillero. Corta un rocoto mediano en mitades, siempre retirando la pepa y venas. De esa forma evitamos que pique demasiado. Luego fracciona en cubos y lo llevamos al vaso de la licuadora con un diente de ajo. Un chorrito de vinagre blanco, aceite vegetal, agua y sal al gusto. Licuamos hasta mezclar todo y lograr esta textura. Finalmente, retiramos en un recipiente y agrégale cebolla china picada al gusto, el jugo de limón y a disfrutar se ha dicho. Si llegaste hasta aquí viendo la receta, déjame este mensaje. Me encantó el hígado carretillero. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Susana Zamudio, Adela Calderón, Isabel Maldonado y nuestros nuevos seguidores. Somos Iberoteca, navegando contigo.